Música Quiero compartirles un texto acerca de lo que hoy estamos a cuatro años de los 43 desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Esto es de Miguel Ángel Figueroa y es un pequeño texto que se llama Carta a un Normalista Desaparecido Amigo, te preguntarás quién soy, no me conoces Yo a ti solo un poco, supe quién eras cuando observé tu rostro en los periódicos, unos días después de que te desaparecieran Me deslumbró tu imagen, la luz de tus ojos refulgentes, 17 años, según indicaba la ficha informativa La edad de los sueños y la rebeldía genuina Unos días después se difundirían detalles de tu perfil Me enteré que admirabas al Che Guevara y que te gustaba leer literatura Me acordé de mí, hace 10 años, también estudiante Justo la edad en la que, dice mi madre, se tiene todo el camino por delante Te desaparecieron hermano Para algunos, no solo es así, hay quienes aseguran que tú y otros 42 compañeros, amigos tuyos están muertos Tal vez sepultados en fosas, tal vez hechos cenizas después de ser incinerados Otros, los que no han normalizado la muerte, anhelan encontrarlos con vida He asistido a las marchas, confieso que desconfío de las multitudes Sobre todo cuando son manipuladas por intereses políticos En este caso fue diferente Cuando la muerte acecha el tema, nos compete a todos Desbocando un impulso que aglutina la indignación compartida Y el México de nuestros días huele a sangre Y a todos nos compete reparar ese tufo Pero, no hay quien no haya sido padre, hijo, amigo o hermano En una de esas ocasiones conocí a tu padre, quien fungió como orador en uno de los mítines Yo, en la plancha del zócalo, observándolo a lo lejos El hombre en el templete Con el semblante del campo, serio, de una sola pieza De piel amaderada Con esa voz pausada, pero intensa, bien meditada Ausente de parafernalia Tan parecido al mío Su apariencia de roble se quebró cuando evocó tu niñez Tu decisión de ser profesor para ayudar a la gente Contó de tu oficio, de tu vocación por las buenas causas No aguantó y las lágrimas anegaron sus ojos Prometió encontrarte, aunque en ello fuera la vida misma Él nos rogó que no lo dejáramos solo Que compartiéramos su esperanza Y yo estuve de acuerdo La zozobra de la esperanza que hace llevadera Si alguien te da la mano ¿Alguna vez escuchaste llorar a tu padre? Yo al mío solo una ocasión El día en que murió su mejor amigo Me acordé de eso y llamé a mi casa Me contestó él Le dije que lo quería Te quiero jefe Y también lloré Yo así le digo a mi papá ¿Cómo le dices tú al tuyo? ¿Le hablas tú o de usted? ¿Cuál es tu historia? Cuántame un poco más, por favor ¿Sabes una cosa amigo? Me gusta escribir Comencé a intuirlo más o menos cuando tenía tu edad Escribía a diarios Cartas a las chavas que me gustaban Sé que tienes una pequeña familia Una esposa tan joven como tú Que reza todas las noches por tu regreso Una pequeña niña absorta en su inocencia hermosa En tus ojos instintos se asoma el amor Quien ama de esa forma puede resistir la soledad Y tú debes saberlo mejor que nadie donde te encuentres ¿Sabes? Yo también estoy saliendo con una chica Se llama Jacqueline Tardes completas se me van pensando en ella En sus ojos En su cabello lacio En un lunar que tiene en la comisura izquierda de los labios Perdóname que abunde en detalles Sé que me comprenderás También estoy enamorado Cuéntame de tu esposa, de tu hija ¿Qué se siente ser padre? Se les ve tan felices en las fotografías Quisiera relatarte un sueño Lo tuve hace un par de semanas Me encontraba en el interior de una habitación lúgubre Polvorienta con mínimas entradas de luz Y donde yacía justo en el centro Una mesa con una máquina de escribir Resuelta a imponerse en esa aparente indisposición Que el ambiente determinaba De pronto un ruido que provenía al exterior me distrajo Me asomé por la ventana Afuera el recodo de un terreno hostil La arquitectura de una fosa Un lugar aún más sombrío también Pero sellado por completo Una especie de metáfora de la muerte total Del encierro definitivo y de la esperanza anulada Observé la fragilidad de cuerpos sin vida Resbalando hacia las profundidades Y el terror de los ojos de esas personas antes de morir Y la máquina de escribir aún en el cuarto Lista para intentar dar palabras a esa tragedia Al despertar intenté dimensionar La magnitud del dolor de tus padres Al ignorar tu paradero En el peor caso El pensamiento de la ausencia de tu cuerpo Esa ignorancia que exacerba el duelo Las preguntas, el odio Y me estremecí ante la posibilidad de que mis familiares Vivieran algo semejante Efectivamente, las personas mueren Eso es normal Lo tremendamente injusto es que los padres Entierren a sus hijos Aún más que no dispongan del cuerpo Para darles sepultura Aún más que no sepan si están vivos o muertos Agrego algo Los cuerpos en mi sueño no tenían rostro Estaban carcomidos con la singularidad Borrada, anulada, hundida En el estanque del olvido Esa es la historia de miles de desaparecidos en nuestro país Me despido amigo Sé que tienes un nombre Una historia que es necesario narrar No eres solo una estadística Sé que eres un hombre con órganos y sistemas Funcionando debajo de la piel Sé que puedo compartir contigo Los miedos más profundos Que puedo encontrar la llave El cerrojo para darte un poco de sosiego En este momento Donde sea que te encuentres Unirme a tu destino Aunque éste sea distante y desconocido Es por eso que te escribo Aunque no te conozca del todo Aunque tú no sepas quién soy La intención que tengo es Horadar esa máscara que nos impide Sensibilizarnos Ante la tragedia de los otros Para zambullirme en tu arquitectura Y oler tu corazón Con toda la sinceridad que inflama mi pecho Y esperando que Un día acercado puedas leer esta carta Deseando que regreses pronto Te abrazo fuertemente Ya que como dice mi madre Tenemos todo un camino por delante Amistosamente Miguel Y no nos olvidamos de ustedes Y seguimos en la lucha En esta lucha inalcanzable Aunque los obstáculos del mal gobierno De personas que no tienen escrúpulos Entre otros que buscan utilizarlos Como estandarte político Y que los tiren después Al poco rato No, nosotros no somos así Los verdaderos compas Estamos con las causas justas Y esta es una causa justa Que debe de dar justicia Y cuando la justicia está Está siempre en nuestros corazones Y en nuestra mente Pero todos juntos Compas, les mando un fuerte abrazo Y cuídense Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!